¡Ya comienza la otra ronda! ¡No me guarden! ¡Me tocó el diablo ahorita! ¡Ay, sapito! ¡Vamos a ver! La única esperanza de sapito que salga es que otra bicha no aguante y caiga antes que él. ¡Vamos a ver! ¡Aguantá, bicha, aguantá! ¡Ya está ready! Para creer que ya había enganchado y casito para los pies al suelo. No creo yo, se le tiene que luchar por ese macho. Tiene que luchar por esos regalos. ¡Ah, por el regalo, sí! ¡Vaya, luche, pues! ¿Por el macho o no? ¿Cuál macho allí? ¡La Urali, mamá! ¡La Urali, no! ¡Ay, qué lindo, ve! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Así le tiene la cabeza, pobre Henry! ¡La Urali, vamos a ver si cae! ¡No, está bien ahí! ¡Por agarrarse bien! ¡Joseline, Joseline! ¡No se vale ayudar, sapo! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No le tengo el brazo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ya, ya, cayó! ¡Ay, Dios, mamá! ¡Qué veniste de coger! ¡Mejor tirate vos! ¡Qué vergüenza! ¡Quisiera hacer estar así! ¡Quisiera hacer estar así! ¡Ay, no! ¡Agárrese, agárrese! ¡Es mejor que voten al sapo y que caigan todos y se paran las dos a que caiga la Joseline! ¡Sí, que si fueran inteligentes la Joseline yo hubiera hecho una cosa ya! ¡Sancadillas, sapo! ¡Se cae, la Joseline, se cae! ¡De veras! ¡Ángelo! ¡Súbase, súbase! ¡Dele, suba, suba! ¡Agárrese, la Johanna, si quieres! ¡Se vale agarrar de la camisa a la Johanna del pelo de ella, donde quiera usted! ¡Así, cabal! ¡Dale, me echa crema! ¡Dele, dele, dele! ¡Agárrese más arriba, más arriba! ¡Segunda fusilada! ¡Qué vergüenza! ¡Tercero fusilada y cuarto fusilado! ¡Juela! ¡Vaya! ¡Vamos a ver! ¡Agarre, por favor, su vejiga cada uno! ¡Sí, para dos! ¡Ay, qué chiquita hicieron! ¡Sí, sí, sí, por ahora no hay que llenar muchas! ¡Vaya, Lulo! Necesitamos su poste ¡Más cerquita la vamos a poner ahora! ¡Está muy lejos! ¡Sí, sí! ¡Vaya, quiere aguantar el cambio! ¡Dos rondas, dice que! ¡Cama! ¡Dos rondas, dice que! ¡Aquí, mire, Lulo! ¡Aquí, mire! ¡Dos rondas, dice que! ¡Aquí, mire! ¡Ajá, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, vaya! ¡Más cerquita! ¡Es que de lejos no tiene gracia! ¡Es cierto! ¡Si la cosa es mojarse! ¡Ah, pero como no le duelen los papos a usted! ¡Oh, guau, Nayeli! ¡Qué dolor! ¡Ay, no me tiren mucho esta pe... ¡Ay, porque duele! ¡Aww! ¡Aww! ¡Ya va a poner Nayeli y me amenaza con un globito! ¡Puuh! 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 ¡Amenazante! ¡Amenazante! ¡Puuh! 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 ¡En sus marcas! ¡Pura mano de hombre, je me ve! ¡Pura mano de hombre, je me ve! ¡Pura mano de hombre, je me ve! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Tiene mano de hombre, je me ve! ¡Ey, de veras! ¡Bien chola! ¡Le mira la mano! ¡Hasta con venas! ¡Bien venuda, je me ve! ¡Igual que las mías! ¡Ajá! ¡Bien venuda! ¡A la una, dos, a la tres! ¡Comienza la fusilada! ¡Ay, qué débil! ¡Al palo, ¿qué? ¡Ay, pe... ¡Ay, hija! Nadie le quiere pegar Siguiente, siguiente, siguiente Muy débil Tuya, Diablo, tuya, Diablo, buenale Vaya, ahora el sapo, ahora el sapo Vaya, vamos con la segunda ronda No jugar, no, pero tirar, sí, todavía Cabal, no le van a perdonar, así que dele Es que tiren duro Vaya Yo así lo tiro Bueno, así, así o así Así Como sea, pues la cosa es pegarle Vaya, como depende de la fuerza del brazo también Vaya, ahí también Uno, dos y tres, comienza Oh Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Duelan con esto, pero No, porque ha sido rico No, porque ha sido rico ¿De qué ha sido rico? ¡No! ¡Duelan con nuestras! ¡Duelan con nuestras! Duelen que nos revienten Eso sí les doy a ver a acabar vaya a ver vamos a la otra ronda chica por favor prepárense preparen su fila hombre preparen su fila hay hormigas y donde las picantes armando marica no sabe no no sale cuando pasa un rato como que se pierde yo no me he pegado ya ya que ya casi van a ser las seis les digo yo de la piedra pero también de la cosa de allá de la piscina de la piscina de las piedras pero mira qué pasó no es que a mí también me ha salido es que esta gente va a creer porque no porque no porque no porque no pero me parece que falta un hombre vamos a ver cómo está la cosa aquí vaya para hacer y parece hasta que aguante el mismo el otro otro mismo se llamaba pere 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 ya la vamos a mover ya la vamos a mover camilla pero del pie cuidado con cuidado del pie con cuidado tal vez ojalá que no sea nada ojalá que no sea nada hay que descanse nomás no sale nadie pero le cayó al que encima no pero cuando cayó qué le sintió que sintió tal vez se lo enderezo verdad lo que le ha quedado cuando el dolor no es igual que que ve no nada que ver pero no como que veba no creo que tal vez en medio tronido tal vez sí porque si no no aguantará hija definitivamente sí sí no si no ha perdido nadie ahorita no pero enrica yo no ha caído la dicha no 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 cayó él no porque tenemos que sacar a un hombre vaya vamos a hacer una cosa va chivo para hacer así como así como cabal así como está cada quien con su pareja se van a bajar todas las mujeres y se van a poner de lado del frente y de frente se va a enganchar vaya vaya porque todas están atrás vaya así que hombres agárrense y prepárense que hoy va de frente vaya vaya a la cuenta de tres tienen que dar un buen salto porque va a ser un solo salto si dan dos ya perdieron automáticamente y pierde el hombre así que a una sola enganchada vaya es que no importa que de hasta arriba puede ser abajo ya y depende que tanto aguante si hombre manos atrás baja hombre manos atrás vaya a la cuenta de tres no se va a tomar impulso todo en la misma cosa en la misma línea la misma línea o sea nadie más atrás que la otra más adelante hay ahí matran ayer y más atrás de y si mata y si va atrás javi y creo que estamos bien vaya a la cuenta de 312 y regresamos siguiente vídeo que pues todavía han hecho tres